Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Todo lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin facilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás bañó y me mostró mil y un recodos Y más, y mucho más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir Si me envolvé, si me adhiacé Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera ¡Viva! 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 Paz no guardé, tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando a mí Todos mis sueños lloré y sin reír Fue a mi manera ¿Qué puedes decir o típica? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir, si hay que pasar Nada de querer, sin explicar Por el que vivir, siempre vivir A mi manera Nada de querer, sin explicar Si hay que pasar Si hay que pasar Nada de querer, sin explicar Si hay que pasar Si hay que pasar